Directamente a las actualizaciones, nos vamos a ubicar en esta emergencia, hablamos específicamente del kilómetro 147.7. Esto es en ruta Aldea Río Hondo, Zacapa, un vehículo prende en llamas por causas que aún se desconocen al colisionar en el paredón de esta vivienda. Bomberos municipales departamentales rápidamente fueron llamados a la emergencia, quienes asistieron con equipo para poder controlar las llamas. Se atendió al conductor en el lugar y trabajaron para sofocar el incendio. Las pérdidas materiales ascienden a unos 40 mil quetzales aproximadamente.